Mucho silencio, mucha discreción, mucha reserva. Tenemos o recibimos los expedientes de cada uno de los niños que estaban albergados en casa hogar, así como un legajo de un expediente, al parecer, de derechos humanos. No tenemos como tal datos de las denuncias. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que abocarnos a conseguir toda esa información. ¿No les dejaron a ustedes nada? Sí, según desconocen los datos. Sabemos que como procuradora tú tienes acceso a todo ello. Con mucho silencio, discreción y reserva, la exprocuradora del DIF, Gabriela López Sánchez, entregó el expediente de la denuncia por presunta violación a una menor en la casa hogar San Pedro Pescador. La nueva titular de la dependencia, Adriana Rivera Reyes, revela que esos datos son insuficientes para conocer a detalle los alcances del delito a investigar, pero también de los niños que fueron llevados a Campeche, y se desconoce cuál será el proceder, pues no en todos los casos se ha perdido la guardia y custodia. Estamos iniciando con el estudio de cada uno de los expedientes de los niños y en breve contactar, ponernos en contacto con las autoridades de Procuraduría de DIF Campeche para establecer qué es lo que se va a hacer y obtener más datos, precisos y confiables. ¿Qué va a pasar por las convivencias? Por lo general estos niños son de escasos recursos y sus padres tienen el derecho, tanto los niños como ellos, de las convivencias y eso se complica. A decir de la Procuradora Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el proceso judicial que enfrenta la Casa Hogar San Pedro Pescador complica el actuar de esta autoridad respecto a poner a salvo a menores en vulnerabilidad, ya que los menores que necesiten ser resguardados deben ser llevados hasta la capital al estar cerrado el centro asistencial en la isla. Lo que están haciendo es, cuando hay la necesidad, viajar a Campeche y ahí es donde los están resguardando. Sí, se creó una situación incluso para la Procuraduría Auxiliar porque era una ventaja tener el albergue, el centro asistencial aquí mismo y también por la cantidad de casos que se pueden llegar a atender. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.